Hola familia Value y bienvenidos a un nuevo video. Después de la apertura de esta mañana, el SP500 cotiza 4,130 puntos, el euro dólar mantiene el dólar con 7 centavos y Bitcoin prueba los 22,500. Además, tenemos los datos de empleo de los Estados Unidos, también la incursión de Alibaba y Tron en inteligencia artificial y los beneficios de Tether a pesar de un mal año. Así que comenzamos. El dato de subsidio por desempleo en los Estados Unidos crece hasta 196K. Es superior a los 183K de su última lectura, aunque siguen siendo datos tímidos en un contexto de recorte de puestos laborales, siendo Disney o también Zoom Communication las últimas compañías en anunciar estos recortes. Este indicador será clave para identificar un cambio de tendencia importante en el mercado laboral estadounidense. Alibaba piensa lanzar su propio rival de chat GPT. Esta compañía abrió su centro de investigación de inteligencia artificial en torno al 2017 y quiere aprovechar sus avances para implementar una herramienta con funciones similares a la de chat GPT, pero con la capacidad de integrarse en todos los productos que ellos acostumbran a vender. Tras el anuncio de la noticia, las acciones de Alibaba cotizaban en torno a 108 dólares. Eso sí, desde una perspectiva mayor, un 67% menos desde sus máximos históricos. A la vez, me gustaría compartirte un par de compañías que también trabajan en este sector de la mano con la inteligencia artificial. La primera compañía que quiero presentarte es Intube Surgical. Esta compañía vende el sistema quirúrgico Da Vinci que emplea robótica avanzada y también tecnología de visualización computarizada para hacer cirugías mínimamente invasivas. Están trabajando para poder integrar la inteligencia artificial y también el Big Data para crear herramientas como orientación de tiempo real para cirujanos y también modalidades de capacitación mejoradas. La compañía reportó un crecimiento del 13% interanual y Banco de América estima un precio objetivo de 300 dólares por acción. Encuentras esta compañía bajo el ticker ISRG a un precio de 246 dólares mientras estoy grabando este video. La segunda alternativa es Palantir Technologies. Es una empresa de software de análisis de datos impulsada por inteligencia artificial y que durante el 2022 fue nombrada por la IDC como la mejor plataforma de software de inteligencia artificial en el mundo. Gran parte de sus ingresos provienen del sector de inteligencia y defensa del gobierno de los Estados Unidos y recientemente obtuvo un nuevo contrato para ayudar a implementar inteligencia artificial y también software de aprendizaje automático que pueda mejorar la confiabilidad de todo el equipo. Las acciones de Palantir cotizan bajo el ticker PLTR a un precio de 8 dólares con 15 centavos mientras grabo este video. Que desde una perspectiva más amplia esto es una caída del 81% desde su máximo histórico y el Banco de América estima el valor de cada una de estas acciones en torno a 14 dólares. Hablemos ahora de las noticias cripto. Comenzamos con Trump donde se han comprometido hasta 100 millones de dólares para poder apoyar todos los proyectos que estén relacionados al desarrollo de inteligencia artificial y que por supuesto se estén realizando en la cadena de bloques de Justin Sun. La idea consiste en que cada proyecto implemente herramientas como chat GPT y similares que aporten verdadero valor a esta cadena de bloques. Actualmente Trump ocupa el segundo puesto como la cadena de bloques con mayor capital bloqueado con una cantidad en torno a 5 mil 100 millones de dólares y su moneda TRX cotiza en 6 centavos y medio mientras estoy grabando este video. Por otra parte, Tether, la emisora de la moneda USDT, reportó haber ganado 700 millones de dólares después de lo complicado que fue el año 2022 para todo. Su CTO resaltó la gran fortaleza de USDT en especial en las grandes caídas y eventos de cisne negro del mundo cripto. Actualmente Tether posee una capitalización de mercado de 68 mil millones de dólares y es la moneda estable más popular en el mundo. Veamos ahora un poco la visión técnica del SP500, el euro dólar y también Bitcoin. Comenzando con el SP500 que se mantiene sobre la media de 200 periodos y en el rango entre 4 mil 80 y 4 mil 150 puntos como veis en la imagen. Sería normal que precisamente pruebe los 4 mil 80 por la incertidumbre del dato inflacionario de la siguiente semana, pero en caso de resistir bien esa zona podría formarse una recuperación hasta los 4 mil 200 puntos y en caso de ser demasiado optimistas hasta 4 mil 300 puntos repitiendo el dato de agosto del 2022. El euro dólar también se mantiene sobre la media de 200 periodos, pero está probando el soporte de mayo del 2022. En caso de perderlo, su próximo nivel podría estar cerca del dólar con 5 centavos. Definitivamente, el dato de inflación será la clave. Si esta semana se mantiene o es superior a lo esperado, podemos ver una caída acelerada en este par de divisas. Y cerramos con Bitcoin, que también está sobre la media de 200 periodos, pero ha perdido levemente el soporte de 22 mil 800 y si el temor de una inflación fuerte se mantiene, es posible que BTC pueda visitar esa zona de 21 mil 500 donde será puesto a prueba el interés comprador una vez más. Y hasta aquí el video de hoy, te invito a ser parte de la comunidad value en nuestras distintas redes sociales, igualmente a que te unas como miembro del canal, donde vas a poder encontrar contenido exclusivo de inversión en bolsa, ETFs, lanzamientos de proyectos que todavía no han estado disponibles para el público en general y más cosillas interesantes. Te dejaré toda la información anclada en el primer comentario. Espero tú me gustas si es un video que te ha agradado ver por acá y también que lo compartas. Y si es la primera vez que estabas visitándonos, también te invito a suscribirte y que actives la campana de notificaciones. Te veo mañana con una nueva recopilación de noticias y también comentarios sobre los principales activos del mundo crypto.